Dentro de los factores potencialmente protectores frente al deterioro cognitivo destacan los antioxidantes presentes en las frutas y las verduras, los ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados y ciertos micronutrientes como la vitamina B. La dieta mediterránea es conocida a nivel mundial por ser una de las dietas más saludables y varios estudios destacan su papel protector frente al deterioro cognitivo. Como patrón alimentario, esta dieta se basa en un consumo elevado de frutas y verduras frescas de temporada, legumbres, cerares integrales, nueces y semillas y el aceite de oliva virgen extra rico en ácidos grasos monoinsaturados como principal fuente de grasa, un consumo moderado en pescados, carnes blancas, productos lácteos, consumo ocasional de vino y un bajo consumo de carnes rojas. Como ya hemos comentado antes, esta dieta es muy rica en antioxidantes, lo cual es muy importante ya que el tejido cerebral es particularmente sensible al estrés oxidativo de las células. Muy pocos alimentos contienen vitamina B, siendo la síntesis cutánea la forma principal de la obtención de esta vitamina. Recuerda, nunca es demasiado pronto.